El que quiera pescado, que se moje El que quiera pescado, que se moje Me dijo mi madre un día, si alguien te pide prestado Me dijo un día mi madre, si alguien te pide prestado No preste tu plata a nadie hijo mío, cántate siempre pelado El que quiera pescado, que se moje El que quiera pescado, que se moje Carro, caballo y mujer, no se lo preste a nadie Carro, caballo y mujer, no, no, no se lo preste a nadie Si prestas esas tres cosas hijo mío, te dejarán en la calle El que quiera pescado, que se moje El que quiera pescado, que se moje Ahí Y estos fueron los consejos que me dio Cisa, mi mamá Gracias vieja La ley La ley La ley La ley Díselo Chani, díselo 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 Díselo